Hey que pasa chicos, chicas y grandes, espero se encuentren muy bien, yo soy Roberto y hoy les traigo una lectura más en voz alta, un suscriptor me comentó que sería bueno que diéramos algo de contexto a nivel histórico sobre las diferentes lecturas que se van haciendo, me parece buena idea, en cuanto al vídeo anterior de esta lista de reproducción, o de este audiolibro, podríamos decir que eso ocurrió alrededor del año 399 antes de cristo, esta fecha como tal fue en la que murió Sócrates, y el texto que les voy a leer el día de hoy también ocurrió en esa época, en fin, comencemos. Critón o del deber Sócrates, Critón Sócrates dice ¿Cómo vienes tan temprano, Critón? ¿No es aún muy de madrugada? Critón Es cierto Sócrates ¿Qué hora puede ser? Critón Acaba de romper el día Sócrates Extraño que el alcaide te haya dejado entrar Critón Es hombre con quien llevo alguna relación Me ha visto aquí muchas veces y me debe algunas atenciones Sócrates Acabas de llegar o hace tiempo que has venido Critón Ya hace algún tiempo Sócrates ¿Por qué has estado sentado cerca de mí sin decirme nada, en lugar de despertarme en el acto que llegaste? Critón Por Zeus, Sócrates Ya me hubiera guardado de hacerlo Yo, en tu lugar, temería que me despertaran Porque sería despertar el sentimiento de mi infortunio En el largo rato que estoy aquí me he admirado verte dormir con un sueño tan tranquilo Y no he querido despertarte con intención para que gozaras de tan bellos momentos En verdad, Sócrates, desde que te conozco, he estado encantado de tu carácter Pero jamás tanto como en la presente desgracia que soportas con tanta dulzura y tranquilidad Sócrates dice Sería cosa poco racional, Critón, que un hombre a mi edad temiese la muerte Critón contesta ¡Ah! Cuántos se ven todos los días del mismo tiempo que tú Y en igual desgracia A quienes la edad no impide lamentarse de su suerte Sócrates dice Es cierto, pero en fin, ¿por qué has venido tan temprano? Critón dice Para darte cuenta de una nueva terrible Que por poca influencia que sobre ti tenga, yo la temo Porque llenará de dolor a tus parientes y a tus amigos Es la nueva más triste y más aflictiva para mí Sócrates dice ¿Cuál es? ¿Ha llegado de Delos el buque cuya vuelta ha de marcar el momento de mi muerte? Critón contesta No, pero llegará sin duda hoy, según lo que refieren los que vienen de Sunio Pie de Páginas El cabo Sunio, sobre el que estaba construido un templo a Atenea a la parte sureste de Ática Continuamos Donde lo han dejado Y siendo así, no puede menos de llegar hoy aquí y mañana, Sócrates, tendrás que dejar de existir Sócrates dice Enhorabuena, Critón Sea así, puesto que tal es la voluntad de los dioses Sin embargo, no creo que llegue hoy el buque Critón dice ¿De dónde sacas esa conjetura? Sócrates contesta Voy a decírtelo Yo no debo morir hasta el día siguiente de la vuelta de ese buque Critón dice Por lo menos eso es lo que dicen aquellos de quienes depende la ejecución Sócrates dice El buque no llegará hoy sino mañana Como lo deduzco de un sueño que he tenido esta noche No hace un momento y Es una fortuna, a mi parecer, que no me hayas despertado Critón pregunta ¿Cuál es ese sueño? Sócrates contesta Me ha parecido ver cerca de mí Una mujer hermosa y bien formada Vestida de blanco Que me llamaba y me decía Sócrates Dentro de tres días estarás en la fértil fía Critón dice Extraño sueño, Sócrates Sócrates dice Es muy significativo, Critón Critón dice Demasiado, sin duda Pero, por esta vez Sócrates sigue mis consejos Sálvate Porque en cuanto a mí, si mueres Además de verme privado para siempre de ti De un amigo de cuya pérdida nadie podrá consolarme Me temo que muchas gentes que no nos conocen bien Ni a ti ni a mí Crean que pudiendo salvarte a costa de mis bienes de fortuna Te he abandonado Y hay cosa más indigna que adquirir la reputación de querer más su dinero que sus amigos Porque el pueblo jamás podrá persuadirse de que eres tú el que no has querido salir de aquí Cuando yo te he estrechado a hacerlo Sócrates contesta Pero, mi querido Critón, ¿debemos hacer tanto aprecio de la opinión del pueblo? ¿No basta que las personas más racionales, las únicas que debemos tener en cuenta, sepan de qué manera han pasado las cosas? Critón contesta Yo veo, sin embargo, que es muy necesario no desperdiciar la opinión del pueblo Y tu ejemplo nos hace ver claramente que es muy capaz de ocasionar desde los más pequeños Hasta los más grandes males a los que una vez han caído en su desgracia Sócrates dice Ojalá, Critón El pueblo fuese capaz de cometer los mayores males Porque de esta manera sería también capaz de hacer los más grandes bienes Esto sería una gran forma, pero no puede ni lo uno ni lo otro Porque no depende de él hacer a los hombres sabios o insensatos El pueblo juzga y obra a la aventura Critón dice Lo creo, pero respóndeme Sócrates El no querer fugarte nace del temor que puedas tener de que no falte un delator que me denuncie a mí Y a tus demás amigos Acusándonos de haberte sustraído Y que por este hecho nos veamos obligados a abandonar nuestros bienes O pagar crecidas multas O sufrir penas mayores Si este es el temor Sócrates Destiérralo de tu alma ¿No es justo que, por salvarte Nos expongamos a todos estos peligros y aún mayores si es necesario? Repito, mi querido Sócrates No resistas Toma el partido que te aconsejo Sócrates dice Es cierto, Critón Tengo esos temores Y aún muchos más Critón dice Tranquilízate pues Porque en primer lugar La suma que se pide por sacarte de aquí No es de gran consideración Por otra parte Sabes la situación mísera Que rodea a los que podrían acusarnos Y el poco sacrificio que habría de hacerse para cerrarles la boca Y mis bienes que son tuyos Son hartos suficientes Si tienes alguna dificultad en aceptar mi ofrecimiento Hay aquí un buen número de extranjeros dispuestos a suministrar lo necesario Sólo Simias de Tebas ha presentado la suma suficiente Sebes está en posición de hacer lo mismo Y aún hay muchos más Tales temores por consiguiente No deben ahogar en ti el deseo de salvarte Y en cuanto a lo que decías Uno de estos días delante de los jueces Que si hubiera salido desterrado No hubiera sabido dónde fijar tu residencia Esta idea no debe detenerte A cualquier parte del mundo a donde tú vayas Será siempre querido Si quieres ir a Tesalia Tengo allí amigos que te obsequiarán como tú mereces Y que te pondrán a cubierto de toda molestia Además Sócrates Cometes una acción injusta entregándote tú mismo Cuando puedes salvarte Y trabajando en que se realice en ti Lo que tus enemigos más desean en su ardor por perderte Faltas también a tus hijos Porque los abandonas cuando hay un medio De que puedas alimentarlos y educarlos ¡Qué horrible suerte espera a esos infelices huérfanos! Es preciso o no tener hijos O exponerse a todos los cuidados y penalidades Que exige su educación Me parece en verdad Que has tomado el partido del más indolente de los hombres Cuando deberías tomar el de un hombre de corazón Tú sobre todo Que haces profesión de no haber seguido en toda tu vida Otro camino que el de la virtud Te confieso Sócrates Te confieso Sócrates Que me da vergüenza Por ti y por nosotros tus amigos Que se crea que todo lo que está sucediendo Sea debido a nuestra cobardía Se nos acriminará En primer lugar Por tu comparecencia ante el tribunal Cuando pudo evitarse Luego por el curso de tu proceso Y en fin Como término de este lastimoso drama Por haberte abandonado por temor o por cobardía Puesto que no te hemos salvado por culpa nuestra Cuando podías hacerlo Con sólo que nosotros te hubiéramos prestado un pequeño auxilio Piénsalo bien, mi querido Sócrates Con la desgracia que te va a suceder Tendrás también una parte en el baldón Que va a caer sobre todos nosotros Consúltate a ti mismo Pero ya no es tiempo de consultas Es preciso tomar un partido Y no hay que escoger Es preciso aprovechar la noche próxima Todos mis planes se desgracian Si aguardamos un momento más Créeme Sócrates Y haz lo que te digo Sócrates contesta Mi querido Critón Tu solicitud es muy laudable Si es que concuerda con la justicia Pero por lo contrario Si se aleja de ella Cuanto más grande es Se hace más reprensible Es preciso examinar ante todo Si deberemos hacer lo que tú dices O si no deberemos Porque no es de ahora Ya lo sabes La costumbre que tengo De sólo ceder por razones Que me parezcan justas Después de haberlas examinado detenidamente Aunque la fortuna me sea adversa No puedo abandonar las máximas De que siempre he hecho profesión Ellas me parecen siempre las mismas Y como las mismas Las estimo igualmente Si no me das razones más fuertes Debes persuadirte de que yo no cederé Aunque todo el poder del pueblo Se armase contra mí Y para aterrarme como a un niño Me amenace con sufrimientos Más duros que los que me rodean Cadenas La miseria La muerte Pero ¿Cómo se verifica este examen De una manera conveniente? Recordando nuestras antiguas conversaciones A saber De si ha habido razón para decir Que hay ciertas opiniones Que debemos respetar Y otras que debemos despreciar ¿O es que esto se pudo decir antes? De ser yo condenado a muerte Y ahora de repente Hemos descubierto que si se dijo entonces Fue como una conversación al aire No siendo en el fondo Más que una necedad O un juego de niños Deseo pues examinar aquí Contigo En mi nueva situación Si este principio me parece distinto O si lo encuentro siempre el mismo Para abandonarlo o seguirlo Es cierto Si yo no me engaño Que aquí hemos dicho muchas veces Y creeríamos hablar con formalidad Que entre las opiniones de los hombres Las hay que son dignas De la más alta estimación Y otras que no merecen ninguna Critón En nombre de los dioses ¿Te parece esto bien dicho? Porque según todas las apariencias humanas Tú no estás en peligro de morir mañana Y el temor de un peligro presente No te hará variar en tus juicios Piénsalo pues bien ¿No encuentras que Con razón hemos sentado Que no es preciso estimar Todas las opiniones de los hombres Si no Tan solo algunas Y no de todos los hombres indistintamente Si no tan solo de algunos ¿Qué dices a esto? ¿No te parece verdadero? Critón contesta Mucho Sócrates dice En este concepto ¿No es preciso estimar Solo las opiniones buenas Y desechar las malas? Critón responde Sin duda Sócrates dice ¿Las opiniones buenas No son las de los sabios Y las malas las de los necios? Critón contesta No puede ser de otra manera Sócrates dice Vamos a sentar Nuestro principio Un hombre que se ejercita En la gimnasia ¿Podrá ser alabado O reprendido Por un cualquiera Que llegue O solo por el que es Médico O maestro de gimnasia? Critón dice Por este solo Sin duda Sócrates pregunta ¿Debe temer la reprensión Y estimar las alabanzas De este solo Y despreciar Lo que digan los demás? Critón dice Sin duda Sócrates dice ¿Por esta razón ¿Debe ejercitarse ¿Debe ejercitarse, comer, beber, según le prescriba a este maestro y no dejarse dirigir por el capricho de todos los demás? Critón responde Critón responde Eso es incontestable Sócrates dice He aquí sentado el principio Pero si desobedeciendo a este maestro Y despreciando sus atenciones y alabanzas Se deja seducir por las caricias y alabanzas del pueblo y de los ignorantes ¿No le resultará mal? Critón dice ¿Cómo no le ha de resultar? Sócrates dice Pero este mal ¿De qué naturaleza será? ¿A qué conducirá? ¿Y qué parte de este hombre afectará? Critón contesta A su cuerpo sin duda Que infaliblemente arruinará Sócrates dice Muy bien He aquí sentado este principio ¿Pero no sucede lo mismo en todas las demás cosas? Porque sobre lo justo y lo injusto Lo honesto y lo deshonesto Lo bueno y lo malo Que eran en este momento la materia de nuestra discusión ¿Nos atendemos más bien ¿Nos atendremos más bien a la opinión del pueblo que a la de un solo hombre? ¿Si se encuentra uno muy experto y muy hábil por el que sólo debamos tener más respeto y más deferencia que por el resto de los hombres? ¿Y si nos conformamos al juicio de este único hombre? ¿No es cierto que arruinaremos enteramente lo que no vive ni adquiere nuevas fuerzas en nosotros sino por la justicia ¿Y que no perece sino por la injusticia? ¿O es preciso creer que todo eso es una farsa? Critón contesta Soy de tu dictamen Sócrates Sócrates dice Estame atento Yo te lo suplico Si, adoptando la opinión de los ignorantes Destruimos en nosotros lo que sólo se conserva por un régimen sano Y se corrompe por un mal régimen ¿Podremos vivir con esta parte de nosotros mismos así corrompida? Ahora tratamos sólo de nuestro cuerpo ¿No es verdad? Critón contesta De nuestro cuerpo, sin duda Sócrates pregunta ¿Y se puede vivir con un cuerpo destruido o corrompido? Critón responde No, seguramente ¿Y podremos vivir después de corrompida esta otra parte de nosotros mismos, que no tiene salud en nosotros, sino por la justicia, y que la injusticia destruye? ¿O creemos menos noble que el cuerpo esta parte, cualquiera que ella sea, donde residen la justicia y la injusticia? Critón responde Nada de eso Sócrates ¿No es más preciosa? ¿Nosotros, mi querido Critón, no debemos curarnos de lo que diga el pueblo Si no sólo de lo que dirá aquel que conoce lo justo y lo injusto, y este juez único es la verdad? ¿Ves, por esto, que sentaste malos principios cuando dijiste al principio que debíamos hacer caso de la opinión del pueblo sobre lo justo, lo bueno y lo honesto, y sus contrarias? Quizá me dirás Quizá me dirás, pero el pueblo tiene el poder de hacernos morir Critón dice Seguramente que se dirá Sócrates dice Así es, pero, mi querido Critón, esto no podrá variar la naturaleza de lo que acabamos de decir Y si no, respóndeme ¿No es un principio sentado que el hombre no debe desear tanto el vivir como el vivir bien? Critón responde Estoy de acuerdo Sócrates dice ¿No admites igualmente que vivir bien no es otra cosa que vivir como lo reclaman la probidad y la justicia? Critón dice Sí Sócrates dice Conforme a lo que acabas de concederme, es preciso examinar ante todo si hay justicia o injusticia en salir de aquí sin el permiso de los atenienses Porque si esto es justo, es preciso ensayarlo Y si es injusto, es preciso abandonar el proyecto ¿Por qué, con respecto a todas esas consideraciones que me has alegado, de dinero, de reputación, de familia, que otra cosa son que consideraciones de este vil populacho, que hace morir sin razón, y que sin razón quisiera después hacer revivir si le fuera posible? Pero respecto a nosotros, conforme a nuestro principio Todo lo que tenemos que considerar es si haremos una cosa justa, dando dinero y contrayendo obligaciones, con los que nos han de sacar de aquí, o bien si ellos y nosotros no cometeremos en esto injusticia Porque si la cometemos, no hay más que razonar, es preciso morir aquí, o sufrir cuantos males vengan antes que obrar injustamente Cretón dice Tienes razón, Sócrates, veamos cómo hemos de obrar Sócrates dice Veámoslo juntos, amigo mío, y si tienes alguna objeción que hacerme cuando yo hable, házmela Para ver si puedo someterme, y en otro caso, cesa, te lo suplico, de estrecharme a salir de aquí contra la voluntad de los atenienses Yo quedaría complacidísimo de que me persuadieras a hacerlo, pero yo necesito convicciones Mira pues, si te satisface la manera con que voy a comenzar este examen, y procura responder a mis preguntas lo más sinceramente que te sea posible Cretón dice Lo haré Sócrates dice ¿Es cierto que jamás se pueden cometer injusticias? ¿O es permitido cometerlas en unas ocasiones y en otras no? ¿O bien, es absolutamente cierto que la injusticia jamás es permitida, como muchas veces hemos convenido, y ahora mismo acabamos de convenir? ¿Y todos estos juicios con los que estamos de acuerdo, se han desvanecido en tan pocos días? ¿Sería posible, Cretón, que en nuestros años, las conversaciones más serias se hayan hecho semejantes a las de los niños? ¿O más bien es preciso atenernos estrictamente a lo que hemos dicho, que toda injusticia es vergonzosa y funesta, al que la comete, digan lo que quieran los hombres, y sea bien o sea mal el que resulte? Cretón dice Cretón dice Estamos conformes Sócrates pregunta ¿Es preciso no cometer injusticia de ninguna manera? Cretón dice Sí, sin duda Sócrates contesta ¿Entonces, ¿es preciso no hacer injusticia a los mismos que nos la hacen, aunque el vulgo crea que esto es permitido, puesto que convienes en que, en ningún caso, puede tener lugar la injusticia? Cretón contesta Así me lo parece Cretón dice Sócrates dice ¿Pero qué, es permitido hacer mal a alguno o no lo es? Cretón dice No, sin duda, Sócrates Sócrates dice ¿Pero es justo volver el mal por el mal, como lo quiere el pueblo, o es injusto? Cretón responde Muy injusto Sócrates dice ¿Es cierto que no hay diferencia entre hacer el mal y ser injusto? Cretón dice Lo confieso Sócrates dice Es preciso, por consiguiente, no hacer jamás injusticia, ni volver el mal por el mal, cualquiera que haya sido el que hayamos recibido Pero ten presente, Cretón, que confesando esto, acaso hables contra su propio juicio, porque sé muy bien que hay pocas personas que lo admitan Y siempre sucederá lo mismo Desde el momento en que están discordes sobre este punto, es imposible entenderse sobre los demás y la diferencia de opiniones conduce necesariamente a un Desprecio recíproco Reflexiona bien, y mira si realmente estás de acuerdo conmigo, y si podemos discutir partiendo de este principio Que en ninguna circunstancia es permitido ser injusto, ni volver injusticia por injusticia, mal por mal O si piensas de acuerdo conmigo, o si piensas de acuerdo conmigo, si tú has mudado de parecer, dilo, y expónme los motivos, pero si permaneces fiel a tus primeras opiniones, escucha lo que te voy a decir Cretón dice Cretón dice Cretón dice Cretón dice ¿Considera si, saliendo de aquí, sin el consentimiento de los atenienses, haremos mal a alguno y a los mismos que no lo merecen? ¿Respetaremos o eludiremos el justo compromiso que hemos contraído? Cretón dice No puedo responder a lo que me preguntas, Sócrates, porque no te entiendo Sócrates dice Veamos si de esta manera lo entiendes mejor En el momento de la huida, o si te agrada más de nuestra salida, si la ley y la república misma se presentasen delante de nosotros, y nos dijeran Sócrates, ¿qué vas a hacer? La acción que preparas no tiende a trastornar ¿En cuanto a ti depende, a nosotros y al estado entero? Porque, ¿qué estado puede subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza, y son eludidos por los particulares? ¿Qué podríamos responder, Cretón, a este cargo, y otros semejantes que se nos podrían dirigir? ¿Por qué? ¿Qué no diría especialmente un orador sobre una infracción a la ley, que ordena que los fallos dados sean cumplidos y ejecutados? ¿Responderemos nosotros que la república nos ha hecho injusticia y que no ha juzgado bien? ¿Es esto lo que responderíamos? Cretón dice Sí, sin duda, se lo diríamos Sócrates dice ¿Qué? Dirá la ley ateniense Sócrates, ¿no habíamos convenido en que tú te someterías al juicio de la república? Y si nos manifestáramos como sorprendidos de este lenguaje, ella nos diría quizá No te sorprenda, Sócrates, y respóndeme, puesto que tienes costumbre de proceder por preguntas y respuestas Dime pues, ¿qué motivo de queja tienes tú contra la república y contra mí, cuando tantos esfuerzos haces para destruirme? ¿No soy yo a la que debes la vida? ¿No tomó bajo mis auspicios tu padre por esposa a la que te ha dado a luz? ¿Qué encuentras de reprensible en estas leyes que hemos establecido sobre el matrimonio? Yo le responderé sin dudar, nada ¿Y las que miran al sostenimiento y educación de los hijos a cuya sombra tú has sido educado? ¿No te parecen justas en el hecho de haber ordenado a tu padre que te educara en todos los ejercicios del espíritu y del cuerpo? Exactamente, diría yo Y siendo esto así, pues tú que has nacido y has sido mantenido y educado gracias a mí ¿Te atreverás a sostener que no eres hijo y servidor nuestro lo mismo que tus padres? Y si así es, ¿piensas tener derechos iguales a la ley misma y que te sea permitido devolver sufrimientos por sufrimientos ¿Por los que yo pudiera hacerte pasar? Este derecho que jamás podrían tener contra un hombre o contra una madre De devolver mal por mal, injuria por injuria, golpe por golpe ¿Crees tú tenerlo contra tu patria y contra la ley? Y si tratáramos de perderte creyendo que era justo ¿Querrías adelantarte y perder las leyes y tu patria? ¿Llamarías esto justicia, tú que haces profesión de no separarte del camino de la virtud? ¿Tu sabiduría te impide ignorar que la patria es digna de más respeto Y más generación delante de los dioses y de los hombres que un padre, una madre Y que todos los parientes juntos? Es preciso respetar a la patria en su cólera Tener con ella la sumisión y miramientos que se tienen a un padre Atraerla por la persuasión u obedecer sus órdenes Sufrir sin murmurar todo lo que quiera que se sufra Aun cuando sea haberse azotado o cargado de cadenas Y que si nos envía a la guerra para ser allí heridos o muertos Es preciso marchar allá Porque allí está el deber Y no es permitido ni retroceder, ni echar pie atrás, ni abandonar el puesto Y que lo mismo en los campos de batalla que ante los tribunales que en todas las situaciones Es preciso obedecer lo que quiere la república O emplear para con ella los medios de persuasión que la ley concede Y en fin, que si es una impiedad hacer violencia a un padre o a una madre Es mucho mayor hacerla a la patria ¿Qué responderemos a esto, Critón? ¿Reconoceremos que la ley dice la verdad? Critón responde Así me parece Sócrates dice Ya ves, Sócrates Continuaría la ley Que si tengo razón Eso que intentas contra mí es injusto Yo te he hecho nacer Te he alimentado Te he educado En fin Te he hecho Como a los demás ciudadanos Todo el bien de que he sido capaz Sin embargo No me canso de decir públicamente Que es permitido a cada uno en particular Después de haber examinado las leyes y las costumbres de la república Si no está satisfecho Retirarse a donde guste con todos sus bienes Y si hay alguno que no pudiendo acomodarse a nuestros usos Quiere irse a una colonia O a cualquier otro punto No hay uno entre ustedes que se oponga a ello Y puede libremente marcharse a donde le acomode Pero también los que permanecen Después de haber considerado detenidamente De qué manera ejercemos la justicia Y qué policía hacemos Observar en la república Yo les digo que están obligados A hacer todo lo que les mandamos Y si desobedecen Yo los declaro injustos por tres infracciones Porque no obedecen a quienes los han hecho nacer Porque desprecian a quien los ha alimentado Porque estando obligados a obedecerme Violan la fe jurada Y no se toman el trabajo de convencerme Si se les obliga alguna cosa injusta Y bien que no haga más que proponer sencillamente Las cosas sin usar de violencia Para hacerme obedecer Y que les dé la elección Entre obedecer o convencernos de injusticia Ellos no hacen ni lo uno ni lo otro He aquí Sócrates La acusación de que te harás acreedor Si ejecutarás tu despignio Y tú serás mucho más culpable Que cualquier otro ciudadano Y si yo le pidiese la razón La ley me cerraría sin duda la boca Diciéndome que yo estoy Más que todos los demás ciudadanos Sometido a todas estas condiciones Yo tengo Me diría la ley Grandes pruebas de que la ley Y la república han sido de tu agrado Porque no hubieras permanecido en la ciudad Como los demás atenienses Si la estancia en ella No te hubiera sido más satisfactoria Que en todas las demás ciudades Jamás ha habido espectáculo Que te haya obligado a salir de esta ciudad Salvo una vez Cuando te fuiste a Corinto Para ver los juegos Pie de página Eran los juegos que cada tres años Se celebraban en el Istmo de Corinto En honor a Poseidón Desde que Teseo los había renovado Continuemos Jamás has salido que no sea a expediciones militares Jamás emprendiste viajes Como es costumbre entre los ciudadanos Jamás has tenido la curiosidad De visitar otras ciudades Ni de conocer otras leyes Tan apasionado has sido por esta ciudad Y tan decidido a vivir según nuestras máximas Que aquí has tenido hijos Testimonio patente De que vivías complacido en ella En fin Durante tu proceso Habrías podido condenarte a destierro Si hubieras querido Y hacer entonces con asentimiento de la república Lo que intentas hacer ahora a pesar suyo Tú que te alabas de ver Venir la muerte con indiferencia Y que pretendías preferirla a destierro Ahora sin miramientos a estas magníficas palabras Sin respeto a las leyes Puesto que quieres abatirlas Haces lo que haría el más vil esclavo Tratando de salvarte Contra las condiciones del tratado Que te obliga a vivir según nuestras reglas Respóndenos pues Como buen ciudadano ¿No decimos la verdad Cuando sostenemos que tú estás sometido A este tratado Y no con palabras Sino de hecho Y a todas sus condiciones? ¿Qué diríamos a esto? ¿Y qué partido podríamos tomar Más que confesarlo, Critón? Critón responde Sería preciso hacerlo, Sócrates Sócrates continúa La ley continuaría diciendo ¿Y qué adelantaría a Sócrates Con violar este tratado Y todas sus condiciones? No has contraído esta obligación Ni por la fuerza Ni por la sorpresa Ni tampoco te ha faltado tiempo Para pensarlo Setenta años han pasado Durante los cuales has podido retirarte Si no estabas satisfecho de mí Y si las condiciones que te proponía No te parecían justas Tú no has preferido Ni a la sedemonia Ni a Creta Cuyas leyes han sido constantemente Un objeto de alabanza en tu boca Ni tampoco has dado esta preferencia A ninguna de las otras ciudades de la Hélade O de los países extranjeros Tú, como los cojos, los ciegos Y todos los estropeados Jamás has salido de la ciudad Lo que es una prueba invencible De que te ha complacido vivir en ella Más que a ningún otro ateniense Y bajo nuestra influencia Por consiguiente Porque sin leyes ¿Qué ciudad puede ser aceptable? Y ahora Te revela si no quieres ser fiel A este pacto Pero si me crees Sócrates Tú la respetarás Y no te expondrás A la risa pública Saliendo de Atenas Porque reflexiona un poco Te lo suplico ¿Qué bien resultará A ti y a tus amigos Si persistís en la idea De traspasar mis órdenes? Tus amigos Quedarán infaliblemente Expuestos al peligro De ser desterrados de su patria O de perder sus bienes Y respecto a ti Si te retiras a alguna ciudad vecina A Tebas O Megara Como son ciudades muy bien gobernadas Serás mirado allí como un enemigo Porque todos los que tienen amor por su patria Te mirarán con desconfianza Como un corruptor de las leyes Las confirmarás igualmente en la justicia del fallo Que recayó contra ti Porque todo corruptor de las leyes Pasará fácilmente y siempre por corruptor De la juventud y del pueblo ignorantes ¿Evitarás todo roce en esas ciudades cultas Y en esas sociedades compuestas de hombres justos? Pero entonces ¿Qué placer puedes tener en vivir? ¿O tendrás valor para aproximarte a ellos Y decirles, como haces aquí Que la virtud, la justicia y las leyes Y las costumbres Deben estar por encima de todo Y ser objeto de culto Y de la veneración de los hombres? ¿Y no conoces que esto sería altamente vergonzoso? No puedes negarlo, Sócrates Tendrás necesidad de salir inmediatamente De esas ciudades cultas E irías a Tesalia A esa de los amigos de Critón A Tesalia Donde reina más el libertinaje que el orden Pie de página La Tesalia era un país Donde reinaba la licencia y la corrupción Y así, Cenofonte Observa que allí fue donde Critia se perdió Continuemos Y en donde te oirán sin duda Con singular placer Referir el disfraz con que había salido de la prisión Vestido de harapos O cubierto con una piel O en fin Disfrazado de cualquier manera Como acostumbran a ser todos los fugitivos Pero ¿No se encontrará uno que diga He aquí un anciano Que no pudiendo ya alargar su existencia naturalmente Tan ciego está por el ansia de vivir Que no ha dudado Por conservar la vida Echar por tierra las leyes más santas? Quizá no lo oirás Si no ofendes a nadie Pero el menor motivo de queja Te dirán estas y otras mil cosas indignas de ti Vivirás esclavo y víctima de todos los demás hombres Porque ¿Qué remedio te queda? Estarás en Tesalia entregado a perpetuos festines Como si sólo te hubiera atraído allí un generoso hospedaje Pero entonces ¿A dónde han ido a parar tus magníficos discursos sobre la justicia y sobre la virtud? ¿Quieres de esta manera conservarte quizá para dar sustento y educación a tus hijos? ¿Qué? ¿Será en Tesalia donde los has de educar? ¿Creerás hacerles un bien convirtiéndolos en extranjeros y alejándolos de su patria? ¿O bien no quieres llevarlos contigo? ¿Y crees que ausente tú de Atenas serán mejor educados viviendo tú? Sin duda tus amigos tendrán cuidado de ellos Pero ¿Este cuidado que tus amigos tomarán en tu ausencia ¿No lo tomarán igualmente después de tu muerte? Persuádete de que los que se dicen tus amigos te prestarán los mismos servicios Si es cierto que puedes contar con ellos En fin, Sócrates, ríndete a mis razones Sigue los consejos de la que te he dado el sustento Y no te fijes ni en tus hijos, ni en tu vida, ni en ninguna otra cosa, sea lo que sea Más que en la justicia Y cuando vayas a Hades, tendrás con qué defenderte delante de los jueces Porque, desengáñate, si haces lo que has resuelto Si faltas a las leyes, no harás tu causa ni la de ninguno de los tuyos Ni mejor ni más justa, ni más santa Sea durante tu vida, sea después de tu muerte Pero si mueres, morirás víctima de la injusticia No de las leyes, sino de los hombres En lugar de que si sales de aquí vergonzosamente Volviendo injusticia por injusticia Mal por mal Faltarás al pacto que te liga a mí Dañarás a una porción de gentes Que no debían esperar esto de ti Te dañarás a ti mismo, a mí, a tus amigos, a tu patria Yo seré tu enemigo mientras vivas Y cuando hayas muerto Nuestras hermanas, las leyes que rigen en los infiernos No te recibirán indudablemente con mucho favor Sabiendo que has hecho todos los esfuerzos posibles para arruinarme No sigas, pues, consejos de Critón Y sí los míos Me parece, mi querido Critón Oír estos acentos como los coribantes creen oír las flautas sagradas El sonido de estas palabras resuena en mi alma Y me hace insensible a cualquier otro discurso Y has de saber que, por lo menos en mi disposición presente Cuanto puedas decirme en contra Será inútil Sin embargo, si crees convencerme, habla Critón responde Sócrates, nada tengo que decir Bueno, amigos, amigas Hasta acá el texto de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si fue así, dejen su like Algún comentario Suscríbanse, si no lo han hecho Ahora me gustaría comentar un poco de este texto Como les comentaba al final del capítulo pasado En la Apología de Sócrates Este es un texto que leí hace ya mucho tiempo Y volver a leerlo ahora Lo hago desde un lugar diferente Quizás con un pensamiento diferente Tal vez incluso aún muy vacío Pero ahora noto otras cosas O me llaman la atención otras cosas Por ejemplo, este discurso de Sócrates Donde Él atribuye su decisión De no abandonar ni buscar ninguna alternativa diferente A la muerte Bajo el argumento de no cometer ninguna injusticia De regresar un mal De otro mal De cierta manera Uno incluso podría pensar Que puede tratarse de orgullo Como que Al decidir O al haber dado su palabra De que iba a morir De que esa era su decisión Retractarse en ese momento Tal vez Pudiera ser considerado algo Poco honorable Por decirlo de alguna manera Sin embargo Sócrates Nunca habla del honor Nunca habla de sí mismo Él respalda todo su discurso En la lógica En la justicia A como lo entiendo yo Él va en pos de Su patria En pos de la justicia Y la verdad Si él Comete una injusticia Si él hace algo Que pueda perjudicar A su patria Que compone En diferentes momentos Del discurso Por las leyes Por los políticos Pero también por el pueblo Por el sistema Que se ha formado En esa comunidad Él siente que no puede Ir en contra De todo eso Él siente que Su deber Así como nos dice El título Es actuar En consecuencia De ese sistema Lo cual Siento yo Que se contrapone Un poco A lo que Comentaba al inicio De este capítulo O de este texto Él decía ¿Vale la pena Tener en cuenta La opinión De todos? Y él mismo Respondía Que no Que quizás Dependiendo La situación Vale la pena Tener en cuenta Algunas opiniones Para el gimnasta A lo mejor Su entrenador Y el doctor Para algún otro tema Solo las personas Que son Racionales Lógicas O expertas En ese tema Y ojo No dice que Hay que hacer caso O tomar como verdad Lo que ellos dicen Solo dice Que habrá que tomar En cuenta Esas opiniones Sin embargo Acael Parece estar Dando su vida En pos De un sistema En pos De algo Que se formó Por un conjunto De diferentes Personas Que tienen Diferentes Intereses Que a lo mejor En ese momento Era una Cultura Que iban Haciendo Que llevó Mucho tiempo Construir Y que por lo mismo Sócrates Decía No puedo Echar esto A perder Esta construcción Que llevó Tanto tiempo Esta cultura Esta civilización Que se Que se alzó De la nada De la irracionalidad De la ignorancia Tengo que protegerla Aceptando mi muerte Parece que algo así Está diciendo Entre líneas O al menos Es Lo que yo leí Lo que yo entendí Su amigo Critón Le da Varias Posibilidades Le dice Que no es Necesario Que él muera Que La cuota Que debe ser Pagada Para que A lo mejor Lo destierren De Atenas Él la puede Pagar O incluso Algunos otros Amigos Incluso Extranjeros Pero Sócrates Está Firmemente Comprometido Con su patria Él prefiere La muerte A irse De Atenas Ama mucho Ese lugar Ama mucho Su comunidad Y dice Que sería Injusto Ir Contra La ley No tanto Contra Las personas Que componen O que ejercen Esa ley Sino Contra La ley En sí Quizás El concepto Mismo Él Sigue firme En su decisión Tal vez Por ese Concepto Por lo que Implicó Llegar A constituirlo Critón No sólo Le da Este argumento De que No tiene que Tomar esa Decisión Por cuestiones De dinero Sino que También están Sus hijos Que sus hijos Lo necesitan Critón dice Es más Importante La familia Pero Sócrates Dice que no Que un hombre Valora mucho más Esta civilización Esta patria Que Estar con La familia Puede sonar A algo Desconsiderado Pero Parece que Su convicción No implica Que él No quiera A su familia No hace Alusión A nada De eso Yo en lo Personal No entiendo Esta Escala De prioridades Que Sócrates Plantea Acá No sé No sé Si es Una Jerarquización A partir De la Lógica No sé Si es A partir De El Nivel Espiritual Por llamarlo De alguna Manera El avance Espiritual Que tenía Este hombre Como para Poder Diferenciar Y tener Todo esto Tan claro No sé Incluso Si Ahora me Cuesta Mucho Entender Esta parte Por el Mismo Contexto En el Que vivimos El sistema Gubernamental El sistema De leyes Está tan Viciado Y contaminado Que ahora Cuesta Imaginarse O siquiera Pensar Que alguien Puede dar La vida Por Unas Leyes Que Tal vez Están Bien Establecidas Pero que En realidad No se Ejercen Al pie De la Letra Que en Realidad Es una Ley Pervertida A lo que Me refiero Es que Hoy Es difícil Pensar Que un Padre Daría Su Vida Por Una Ley Corrupta Abandonando A sus Hijos Por ejemplo Tal vez Sea por Eso Que La Idea Del Honor O Del Patriotismo Hoy En Día Suelen Verse Como Algo Ingenuo Algo Que Ya No Sirve En Esta Época Y Quizás Integrando Un Poco Estas Ideas Como Conclusión O Al menos Mi Conclusión Al Leer Este Texto Y Todo Esto Lo Digo Desde Un Lugar Subjetivo Vale La Pena Aclarar Es Que El Objetivo De Sócrates Parece Que Iba Mucho Más Allá De Lo Que Se Ve O De Lo Que Nombra Como Tal En Este Texto Que Su Objetivo Iba Más En Pos De No Desvirtuar La Ley Si La Ley Había Determinado Que Él Tenía Que Morir Tenía Que Hacerlo Porque Si Al Final Se Retractaba Prefiriendo Su Vida Iba A Promover Que Esa Ley No Fuera Respetada Quizás Él Quería Dar Ese Ejemplo Él Quería Poner Su Granito De Arena Para Decir La Ley Es Importante El Deber Establecido Es Importante Tal Vez Ahora Eso Puede Ser Visto Como Algo Ingenuo Tal Vez Sea Simplemente Algo Que Nos Está Llevando A Reflexionar Cómo Nos Comportamos Hoy En Día Frente A Esa Ley O Simplemente O Por Lo Menos Mejor Dicho Observar Cómo Esa Ley Al Final Si Se Desvirtuó Quizás En Algunos Lugares Más Que En Otros Pero Ya De Ahí Hay Un Gran Campo Para Reflexionar En Fin Chicos Chicas Hasta Aquí Los Comentarios De Este Texto Espero Que Estén Disfrutando De Este Libro Y Pues Para Mí Ha Sido Un Placer Leerles Nos Vemos